que tal compañeros coleccionistas bienvenidos a otro vídeo otra aventura compañeros espero y esta aventura les sea de mucho de su agrado compañeros porque en esta ocasión nos vamos a olvidar de lo nuevo de lo moderno de las modas que están saliendo en las tiendas hoy nos vamos a lanzar al suami de hecho ya vamos camino al suami a la pulga la flea market el tianguis como mejor lo conozcas hoy nos vamos a echar una aventura en el suami vamos a ir a chacharear compañeros así es hay que ir a echarnos una chachareada al suami y qué rollo con el pollo viejo ya se la saben echándonos otra cacería compañeros otra chachareada y pues como pueden ver seguimos portando la camiseta bien puesta por ahí no se enfoca porque le pega el sol pero pues aquí andamos compañeros deseándoles que tengan un excelente día y ojalá que si saliste de cacería te hayas encontrado por lo menos una chuleta una pieza buena que tú digas esta me gusta para unirla a mi colección o que digas que es esta me faltaba en mi colección bueno pues déjenme llegar al suami y ahorita por ahí vamos a grabar algunos clips así que pues estén atentos y al final del vídeo también vamos a hacer vamos a mostrar lo que encontramos ya con un poco más de tranquilidad con más calma porque como saben pues por ahí en veces ponen mucha música o entra el derecho de autor el copyright así que allí en el cantón les voy a mostrar lo que se consiguió así que no se me desesperen agárrense sus palomitas su coquita o su cervecita lo que a ustedes les guste tomar y así comenzamos este vídeo compañeros ¡Fierro viejones! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que chulada de pieza. Un porchezazo. Se va. El Lamborghini Countouch. También. Tuneadito. Y vamos a seguir buscando. A ver que hay por aquí. Vean. Hay buenas piecitas. Aquí en las chacharitas. Andamos chachareándole. Un Aston Martin. Un camarito. Miren este. Un Dodge Daltona. La de carros. Miren. La T1. Ya está jodidona. Roger Doger. Un Dodge-Man. Un Dodge-Man. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y este es un tunet, está tuneadito. Como pueden ver trae colita y trae llantas muy grandes en la parte de atrás, llantas pequeñas. Pero miren nada más, es una chulada de pieza la verdad que sí, por eso fue que me lo traje. Entonces para hacer comparación les voy a mostrar los Lamborghinis Countach que son regulares. Estos también los conseguimos en el Tianguis. Como pueden ver el blanco ya está bastante jugado, pero de igual manera me gustó. El rojo se ve un poquito más, todavía en mejor estado, pero también ya tuvo sus mejores días. Ahí los pueden ver, vean Countach, Countach 1997, 1997 y la diferencia pues simplemente vean, es mucho la diferencia. El tamaño de la diferencia, el tamaño de las llantas, el tamaño de las llantas, este tiene cola, alerón y el otro, el regular no tiene nada. Pero vean los que están, están chingones los dos. Entonces a continuación vamos con este, encontramos estos dos Corvettes, que por aquí ya tengo algunas, algunas otras piezas de los Corvettes que se las voy a mostrar. Vean aquí están los Corvettes que conseguimos, fueron estos dos, un azulito, este viene siendo de Hot Wheels y creo que este es Matchbox. Así que les muestro primero este, vean pintura más o menos, ya el tampo se le está cayendo. Miren ya los detalles de los faros también ya se le cayeron, pero pues vean es un 2003, ahí lo tienen 2003 de Mater, C6 Corvette y tenemos el que viene siendo el Matchbox. Este es un escala más grande, aquí pueden ver es 1 a 60 y este es 1 a 64, así si se ve la diferencia como pueden ver, se ve bastante más alto y más largo este, el de 1 a 60. Y pues vean aquí tenemos las otras dos piezas que ya contaba con ellas, que es este verdecito, vean ya tiene hasta polvito. Y es este otro de policía, color negro, esos son 4 Corvettes, por ahí voy a tener algunos otros más, pero la verdad que son estos son los que tenía a la mano. Bueno, seguimos con este, este King Cuda, este está chingón, es hecho en China, ahí se puede ver, vean, hecho en China. Y pues es un 96 Battle Inc, un King Cuda. Me gustó el tampo del 426 con la franca negra y el color fosforescente. Lo cual pues vean, se ve placozón, placozón, entonces este también se vino. Seguimos con una de las piezas favoritas, que fue este Mustang Metal Metal, de 1000, les muestro bien así al derecho, 1983 Metal Metal, Abertura de Cofre. Vean, chulada, este se le cayó el retrovisor, por ahí tengo otro, igual este un color como Spectra Frost, pintura Spectra Frost. Entonces ya tengo dos de estas variantes y aquí lo tenemos este, como les digo fue uno de los mejores que pude haber encontrado en esta cacería. Miren las flamas, color negro, el tampo de Mustang con el caballo. Miren, ahí se puede apreciar el motorcito y pues lo vamos a poner aquí a un ladito. Seguimos con este otro, este por un momento pensé que era un Red Line por los rines y por el interior en rojo, pero no, este no es un Red Line. Simplemente pues aquí lo tenemos, color negro, interiores en rojo que le van muy bien. También pues ya está bastante jugadito, pero recuerden que yo estoy juntando Mustang, así que aquí lo tienen, se va, se vino más bien. Tenemos este otro, es un Mustang Boss 302 Laguna Seca. Este trae su Front Splitter y por aquí pueden ver Mustang Boss 2012, 302 Laguna Seca. Vean sus tampos en color negro, color verde limón o verde lima. Mirenlo, también se vino a la colección de los Mustang. Tenemos este otro que tiene el caballito ahí como si fuera de la dama china. Mirenlo, color negro, ventanas color negro también. Vean los dos faros que se le ven aquí. Y vean nada más. Otro más que se incorpora a la colección de los caballos, de los Mustang. Seguimos con este otro. Este sí la verdad que está mint. Este sí está en muy muy buen estado. Con el logotipo, con el tampo del Hot Wheels Racing Team. Ahí lo tienen. Este es un Shelby GT500 Super Snake. Mirenlo, qué bonito su side scoops ahí. Side mirror scoops. Y vean este es un 2010 Ford Mustang Shelby Super Snake. Mirenlo. Y no venía solo, venía acompañado con el corvette de la misma serie. De esta misma serie, vean tiene los mismos tampos. Este tiene el número uno y este tiene el número dos. Creo que de esta serie viene un Mustang Phonicar y viene un helicóptero de esta misma serie. Son cuatro. Así que aquí tenemos dos. Pero vean, está. Estos, está la pintura bien chingona. Y pues están en muy muy buen estado. Si no es que uno de los mejores que conseguimos en estado mint. Conseguimos este Matchbox Porsche. Para no equivocarme, déjenme les digo exactamente qué viene siendo. Esto es un Porsche Panamera del año 2010. Mirenlo, Matchbox. Si se dan cuenta, Matchbox lo lleva a Hot Wheels en cuanto a detalles. Mirenlo, los focos bien detallados. La placa, Porsche, Panamera. Que se enfoque un poco. Miren, ahí está. Ahí se enfocó Panamera, Porsche, la luz es a detalle. La placa también, bien a detallito. Porsche Panamera. Este se une a la colección de los Porches Panamera. Miren, aquí les muestro dos de los que tengo a la mano. Es este que conseguimos de Matchbox de un paquete de cinco en color amarillo. Igual, mírenlo. Pienso que también puede que sea de un paquete de cinco. Ya que miren, simplemente son variantes de Porsche. Y tenemos este otro que viene siendo otro Porsche Panamera. Pero este, este también es, este es Hot Wheels. Este es Hot Wheels. Y como pueden ver, este cuenta con su alerón. Mientras que estos no. Y vean, este no trae igual de diseñada, de detallada la parte trasera como el Matchbox. Hot Wheels, Matchbox. Ahí para que se den un quemón. Bueno, esos son los tres Porches que, que tengo de estos. Se me hace que tengo más, pero como les digo, no están a la mano. Nos quedamos con este GT40. Lo cual de este también, la neta que un gustazo haber conseguido este 2017 Ford GT. Y les voy a mostrar una de las variantes que tengo. Así que, espérenme un poquito. Vean, por aquí tenemos estas dos variantes que ya cuento con ellas. Es este color gris. Con unos tampos, unas rayas desde el frente hacia atrás. Y veanlo. Tenemos el otro, el de la serie de Then and Now. Antes y después, con el número cuatro. Y veanlo, aquí lo tenemos. Chuladas. Así es de que ya contamos con tres variantes de Forgetes 40. No te no caigas viejo, eh. Chulada. Miren nada más. Ahí están los Forgetes 40. Los vamos a poner a un lado de los Porches Panameras. Enseguida encontramos esta joyita. Como dijeron por ahí, este viene en un Multipack. Lo cual lo hace que sea un poco... Pienso que es un poco difícil de encontrar. Porque solamente el que consiguió ese paquete, cuenta con él. De otra forma lo van a tener que encontrar así como yo lo encontré. Y este viene siendo un 85 Honda CR-X del año 2015. Ya tiene sus añitos también, seis años. Ey, ya se me cayó. Seis años de antigüedad. Su pintura está muy bien. Una pintura azul brillante con brillos interiores en color blanco. Vean. Chulada. Y al parecer tiene el volante al lado derecho. Lo cual es totalmente un JDM. 100% volante al derecho. Eh. Chulada de JDM. Enseguida encontramos este de base metal. Cuerpo metal. Este es un Matchbox. Es un BMW. Del año 99. Miren. Ahí está el BMW. Dice Matchbox por acá. Tiene su quemacocos. Miren. Este me gustó por ser metal, metal. Y este es de escala 1 a 59. Pueden ver aquí. Que se enfoque un poco. Ahí está. Miren. La escala aquí se las dice. 1 a 59. Otro de mis favoritos. Pues fue sin duda. Este Porsche compañeros. Este Porsche me gustó bastante. A pesar de que ya estaba maltratado. Que ya está dañadita su pintura. Pero miren nada más. Que chulada de alerón. La forma que tiene. Es una de mis favoritas de este Porsche. Y por aquí tengo algunos otros porches. Ya les voy a mostrar solamente este. Miren. Aquí tenemos este otro. Que le va a hacer compañía. A este Porsche color negro. Ahí lo tenemos. Miren. Chulada. Y por último compañeros. Les voy a mostrar. Esta de 1000. Esta que fue del año 1979. Es una cargadora. Una loader. Como les dijeran por acá. Y si por ahí miraron mis videos. Saben que ya me encontré anteriormente otra. Así que miren. Ya contamos con dos. Tenemos dos loaders. Simplemente variantes. Pero esta si está definitivamente. Esta está más bonita. Porque trae cuenta con tampos. Mientras que esta. Vean. Esta no trae nada de tampos. Está plain. De hecho solamente es el único tampo. Que trae ahí en la puerta. Y esta si trae unas flamas. Acá atrás. Miren. En el techo también. Mientras que esta. No trae nada. Bueno compañeros. Pues ese fue mi video. Cacería en el Tianguis. Cacería en la Pulga. En el Flea Market. O Suami. Así que si les gustó. Las piezas que conseguimos. Fueron básicas. Pero muy bonitas. Miren. Les he hecho una última barrilita. Ahí está el Corvette. El Mustang. 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 El King Kuda. Corvette. 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 Porche. Porche. GT40. 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 Porsche. Panamera. 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 CRX. BMW. Mustang. Y otro Mustang por allá. Mientras que por acá tenemos. Las cargadoras. Las dozers. Ahí que bajen su cucharita. Miren las. Listo. Y por acá tenemos. El Lamborghini. Canch. ¿Cómo se llama? Canch. Ahí están. Miren. Así me despido de ustedes. Si les gustó mi video. Dejen su poderoso like. Compartan. Suscríbanse. Y activen la notificación. Y por supuesto. Los invito a que me sigan en mi Instagram. Vasquez. Más por ahí. Se los voy a poner al principio. Vasquez. Rubén Vasquez. 9512. Todo pegadito. Doble Z. Y todas minúsculas. Y todas minúsculas. Bien. Y todas minúsculas. Bien. Bien. Bien.